Un nuevo despertar en cada abril, los ojos, esperando a gritar cada mañana. Algo dice que todo empieza de nuevo, unos labios sedientos de un poco de agua. Más allá de lo que puedo coger con la mano, salta la gana de correr sin rumbo. ¿Quién dijo que el miedo navegaba en barcos invencibles? Ahora que me bajen, hoy no tengo rivales. No tengo, no tengo, no tengo bolsillo, no tengo, no tengo, no tengo huipio, no tengo, no tengo, no tengo ni quiero. Un nuevo despertar en cada abril, los ojos, esperando a gritar cada mañana. Algo dice que todo empieza de nuevo, unos labios sedientos de un poco de agua. Más allá de la marea que sube a buscarme, oigo los pasos de otro sol salvaje. No hay viento que pueda derribar corazones valientes. Un verso me agarro, hoy no tengo cuidado. No tengo, 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 no tengo Algo dice que todo empieza de nuevo, unos labios sediendo un poco de agua. Algo dice que todo empieza de nuevo.